El Vivilac Fest es un proyecto de música independiente que se enfoca a impulsar e identificar los talentos existentes en la provincia del Cañar. Por este motivo, se vienen desarrollando conciertos gratuitos para dar la oportunidad a jóvenes talentos y músicos que no han tenido la ocasión de hacerse conocer y les gusta este arte. Álvaro Saula, reconocido músico, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la persona del licenciado segundo Duy Pichizaca, director provincial, hace en realidad este propósito. Como joven y como músico que soy, siempre en las islas, tuve la necesidad de buscar espacios para poder tocarse. Teníamos el grupo y nos deseaba mucho, pero de alguna u otra manera nadie nos tomó en cuenta, nadie nos dio un espacio, nadie nos dejaba tocar en otras palabras como se dice. Íbamos a un discurso y así nos daban a tocar, sin que no, que el grupo es limitado, porque había un estereotipo de la sociedad que todavía no daba chance, no había en las puertas, éramos muy guámaras. Comenzamos ya, imagínense en el año 93, estás con pelo largo, con arex, era un tabú todavía para mí, un pelón era un agente discriminado, estaba muy mal. Pero de alguna manera se tuvo este espacio para visibilizar a todos los bandas que nunca pudieron ser visitados, nunca tuvieron espacio. O tal vez bandas que nunca pudieron subirse en un escenario internacional, como un aire técnico de primera, con batería profesional, micrófonos profesionales, amplificadores profesionales. Esa es la idea del proyecto, visibilizar a las bandas y enfocar a las bandas que ya están en el pescitorio, que tienen bandas famosas, que estén aquí en el país también, que puedan estar ahí. Diferentes entidades públicas y privadas, como los GATS municipales, la empresa Enima Producciones, los medios de comunicación, en conjunto hacen fuerza para que el Vivelag PES se convierta en un espacio para entretener a la juventud y a quienes gustan del género rockero. Desde el 2006 hasta la actualidad se abre el campo para que nuestra juventud exprese su ideología musical, ampliando este concepto a tres cantones de la provincia del Cañar, en Azogues el viernes 23 de octubre, en la Plaza de la Niñez y Juventud Gonzalo S. Córdoba, en el Cantón Cañar el viernes 20 de noviembre, en la Glorieta del Parque Central, para finalizar con el concierto mayor en el Cantón Biblián, el sábado 30 de enero, en el Complejo Deportivo Ciudad de Biblián, en donde se concentraron artistas de renombre local, regional y nacional, como son el caso de Monkey Rods, música para camaleones, santuario, mitallo, vasca, osiris, resaca y muscaria. Es un enfoque interesante, queremos expandirnos mucho más de lo que ya estamos. La batería, las guitarras eléctricas, los bajos, instrumentos de viento, son herramientas musicales que se fusionaron con la logística, el escenario, las luces, el sonido de primera, para crear ese ambiente festivo y entregar a su público lo que esperaban, y hacerles que se sientan identificados con su cultura musical. Para el desarrollo de este proyecto, se han preparado varias actividades informativas, educativas y con la juventud. Es el caso que, gracias al magíster Antonio Hidrobo, rector de la unidad educativa, doctor Camilo Gallego Domínguez, quien brindó el apoyo para realizar el conversatorio con los alumnos del plantel, el mismo que fue dirigido por el maestro Luis Quisque. Como los jóvenes son dinámicos, inquietos, pero también sensibles, ¿no? Frente a varios estímulos que se tuvo en la charla con el tema de la música, pudimos ver cómo vibran, se identifican, pero también cómo pueden y tienen una capacidad reflexiva sobre lo que miran, sobre lo que viven. Y eso es interesante, porque eso da cuenta de una vitalidad, de una gran capacidad para aportar, para construir social y culturalmente. El Bibliajfes es el Festival Intercultural de Artes Musicales y Sonoras, que consiste en la programación articulada de diálogos, conversatorio y conciertos musicales en diferentes géneros y en distintos lugares de la provincia del Cañar. Dentro de los involucrados directivos de este festival se incluyen las culturas, mestiza, indígena cañari y diversas subculturas llamadas nuevas identidades culturales. El Bibliajfes es un proyecto ganador 2015-2016 que sobrelleva la intención de conocer la realidad del territorio ecuatoriano y la provincia, de conocer la música e identificar a la juventud con la cultura. El desarrollo del Bibliajfes, a través de sus conciertos, ha cubierto las expectativas propuestas por el señor Álvaro Saula, mentor del evento. Con la participación del público que sigue esta cultura y acepta la música como expresión artística propia del ser humano. El Bibliajfes se ha convertido en un evento tradicional en la provincia que cada año va creciendo en aceptación de la gente que se identifica con esta cultura musical. Hola, mi nombre es Javier Calle, bajista de Vasca y estoy con gente que fue parte de Vasca. Y bueno, sobre tu pregunta sobre el festival, me parece bueno, primero porque se están dando espacios públicos a las culturas urbanas, en este caso el rock. Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en muchos festivales a nivel nacional. Y es bueno, a mí me parece que el Bibliajfes, Bibliajrock, ha sido un lanzamiento o plataforma para nuevas bandas. Además de eso, también la compenetración y el tema de compartir con diferentes, digamos, personas de otras ciudades, en este caso Cuenca, tenemos de Bibliajfes, Azo, Igualacio, que vienen a disfrutar de un evento bueno, ¿no? Entonces eso lo que hace es enriquecer más nuestra cultura y prácticamente demostrar que lo que nosotros tenemos es una bandera, que se llama que el rock es cultura y no devastación, digamoslo así. Cabe recalcar que la gente de acá, de Bibliajfes, ha hecho un buen esfuerzo, un gran sacrificio y nosotros gustosos de participar en ellos. O sea, para los que les gusta el rock y todo eso, que sigan, si les lleva así la iniciativa, que sigan eso. Bueno, es lo que me gusta a mí y todo, la música y todo eso. ¡Viva la música! Miles de personas de ambos géneros y diversos estratos son la parte motivacional para que Enigma Producciones continúe realizando este tipo de proyectos en bien de la juventud, la música y la sociedad. En la línea artística, muchos de los grupos han sido reconocidos ya por su trayectoria a nivel nacional e internacional, con sus trabajos expuestos al público y temas inéditos que hacen que este género día a día tenga más aceptación entre los jóvenes. Los ritmos que se identificaron en el Bibliafes 2015-2016 fueron el pop, el rock, el punk metal, el reggae, el heavy y power metal, el tres metal, rock clásico, el folk metal andino, el afro latinoamericano y muchos más. Sinfonías que con su esencia y su visión clara de contenido social y revolucionario, participaron en la necesidad de alzar la voz de lucha y protesta por un mundo mejor y una sociedad más equitativa para nuestro pueblo. El Bibliafes se convirtió en un encuentro musical inmemorial en el 2015 y 2016, quedando grabado en los presentes como una motivación para seguir con esta tradición musical. Felicitaciones a quienes formaron parte de este evento, reconociendo la iniciativa del señor Álvaro Saula, artista y productor del mismo, al licenciado segundo Duy Pichisaca, director del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la provincia del Cañar, a las instituciones y empresas públicas y privadas, medios de comunicación, entidades de seguridad pública que condensandieron para el desarrollo del Bibliafes 2015-2016 y a todos los asistentes, muchas gracias. Y muy bien a todos, hasta Faris, Pum, Smog, a toda la gente, a los Heavis, a los Dara, a toda la gente que llegó, les agradezco, mil gracias por el apoyo, año tras año están ahí, quiero hacerles invitación, este 2017 habrá una sorpresa muy grande, quiero que todos estén ahí una vez más, gracias totales a todos, gracias. 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 Gracias.